Bueno, vamos a empezar. Desde estudiando negocios internacionales, tengo que decir que a mí el sistema de Greenville me ha ayudado mucho en la universidad, principalmente el IB. Me ayudó mucho en la redacción de ensayos de inglés y biología. Mi universidad es completamente inglés. El sistema de Greenville me ayudó muchísimo para poderme relacionar de una mejor manera con mis profesores que son de todas partes del mundo. IB y haber sido una alumna de Greenville International School me ha ayudado muchísimo en la universidad. Siento que haber convivido con gente de diferentes países y haber visto las materias no solo desde la perspectiva tradicional, sino desde una perspectiva más global, te ayuda muchísimo. Yo estoy estudiando una ingeniería bioquímica. Puedo argumentar, puedo discutir, explicar de una manera mucho más sencilla. Eso es algo que el IB te ayuda muchísimo. Crear en una persona que sabe expresarse, no solo aprender las cosas de memoria, sino razonarlas. Tener un pensamiento más crítico en cuanto a todo lo que te enseñan. Estás acostumbrado a que siempre preguntas, cuestionas a los profesores. No solo te quedas con la información que te dan, sino siempre vas más allá de lo que te piden. Llevar el certificado IB al llegar a mis clases, cuales demandaban mucho esfuerzo y trabajo. Ya a mí no se me complicaba, mientras que a muchos de mis compañeros decían que el semestre estaba muy difícil y que no entendían muchas cosas. Para mí era muy fácil. Ocho de la noche ya había terminado mis tareas, mientras que veías al resto estudiando y matándose. En sacar buenas calificaciones cuando a mí no se me hizo nada difícil. Llevar el inglés, como mi universidad es en inglés, no se me complica nada el idioma. Y puedo comunicarme mejor con mis profesores y mis compañeros. En mi carrera tengo que saber escribir documentos, ensayos, cualquier tipo de documentación oficial que tengan que hacer. Y el IB me ha ayudado bastante en la redacción de los mismos. También en matemáticas. Los temas que estábamos viendo al principio, el primer parcial, yo ya los había visto. Entonces fue hasta cierto punto fácil para mí ya poder dominar esos, mientras que mis compañeros todavía no sabían dominarlos. En química me pasó lo mismo. Llevaba el conocimiento, nada más lo estaba volviendo a repasar. Y así con varias materias, incluyendo física. Sinceramente, Greenville me preparó bastante bien. Y el IB, pues es un gran apoyo y es muy bueno, la verdad. Me ayudó a quitarme como una materia menos, a llevar el certificado de que ya tengo un buen nivel de inglés. Yo estoy estudiando nutrición. En el sistema de la universidad te obligan a manejar lo que es humanidad. Llevo lo que es esta antropología filosófica, que es lo mismo que la teoría del conocimiento. Aplicar análisis más que nada y hacer presentaciones orales donde no nada más presentes, sino das tu conocimiento de una cierta manera. Greenville, con el sistema del IB, me ayudó a aplicarlo en la universidad. Y no nada más en esa materia, sino en todos mis trabajos. De igual forma, pues los maestros nos ayudaron muchísimo. O sea, yo como ellos no voy a encontrar, no encuentro otros. Los ves tan preparados, por ejemplo, de que ya han ido hasta diferentes países a tomar cursos del IB. Hace que ellos expliquen las cosas de una mucho mejor manera y que tú las puedas entender. El sistema que trae Greenville te enseña a ser responsable. Si no ves por ti mismo, pues nadie lo va a hacer por ti, ¿saben? Y en la universidad es igual. Y es algo que a mí la verdad me ha inculcado Greenville. Las personas siempre están dispuestas a ayudarte. El coordinador, las personas de administración. Todas siempre están muy dispuestas a escuchar lo que necesitas, a escuchar qué te falta. Los profesores no solo son tus profesores de clase. Aparte son tus amigos, son como compañeros también que te hacen tu estadía en Greenville muy agradable. Ellos son tu guía y están ahí para ayudarte y apoyarte en lo que sea. Pero es algo que tiene Greenville que te hace muy autodidacta. Tú mismo aprendes las cosas. Tú eres el que tienes que buscar el conocimiento, buscar cómo hacer las cosas. Integran muchos aspectos del aprendizaje. No solo aprender en clases con un pizarrón, sino también hacer prácticas, salir, explorar, jugar. Que es parte de lo que todo adolescente necesita. Siento que es algo muy útil en la vida. Es importante la gente que te rodea en una prepa. Y pues Greenville es una familia más. Es un colegio muy bonito. Al final se vuelve tu familia y es bonito. Y cuando te vayas, pues los vas a extrañar. Y vas a querer verlos todos los días. Sí, yo creo que Greenville para los que entran aquí va a ser algo que nunca vas a olvidar. Bueno, yo creo que para todos vosotros es algo muy especial y que va a quedar por siempre. Está llorando. Porque no nada más se trata de estudiar. Como dicen todos mis compañeros, aquí académicamente es un nivel muy avanzado. Y no nada más académicamente, sino también hablando de uno mismo se siente mejor aquí. Greenville también busca que convivamos. La amistad, lo que es la amistad, el compañerismo. No importa quién seas, de donde seas. No importa, todos nos llamamos. Por eso somos una familia. No se queda con el típico sistema de que los alumnos llegan al salón, se sientan y sacar sus libretas y a ponerse a anotar lo que el maestro tiene anotado en el pizarrón. Aquí es más de discutir con el maestro. O sea, el maestro está abierto a opiniones. Está abierto a todo lo que digan los alumnos. Es algo que la verdad lo hace muy especial. Te das cuenta de la calidad de educación que estás teniendo. De lo grande que es. O sea, no únicamente por su estatus académico, sino por la gente que hay adentro, los maestros que tiene. Es lo que más extrañas, yo creo, cuando ya sales a la universidad.